Tartaletas de alcachofa, aguacate y atún Ahora mismo os enseño como preparar este aperitivo tan fácil y rico Vamos a utilizar las alcachofas, estas ya están cocidas, son en conserva, que escurrimos muy bien Corazones de alcachofa, un aguacate, zumo de limón, atún al natural, un poco de sal, aceite de oliva virgen extra Este es picual de la denominación de origen de sierra mágina Y luego lo vamos a servir en unas tartaletas o si queréis bolobanes, pan tostado, lo que os guste Y luego lo vamos a decorar con un poquito de sucedáneo de este falso caviar Tenemos las alcachofas, el atún escurrido al natural El aguacate, el zumo de limón Yo le voy a poner medio Un poquito de sal Y aceite de oliva virgen extra Lo trituramos un par de minutos en termomí o con la batidora que tengáis Y ya lo tendríamos listo Y ahora para darle un toque un poco más festivo le vamos a poner unas poquitas de huevos por encima Y ya tendríamos listo este aperitivo tan fácil, rápido y saludable Una forma estupenda de tomar las alcachofas Espero que os haya gustado esta receta Ya sabéis que podéis ver muchas más en la web www.cocinandoentreolivos.com Y en este canal de Youtube Animaros a hacerla, os van a sorprender Veréis que ricas están Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!